hola mi querida comunidad del perfume cómo están bienvenidos una vez más a gaby pasión perfumada su canal muchas gracias por haberle dado ok a este tipo de vídeos en los cuales yo quiero compartir con ustedes los perfumes que estuve usando durante la semana o algunos de ellos porque si les pongo todos es como un vendaval de perfumes recuerden que aparte de coleccionar uso los perfumes para que para disfrutarlos para que no se pongan mal y bueno recuerden cuidar sus perfumes en lugares secos frescos lejos del baño donde haya humedad o de lejos de ambientes con humedad alejen los de esos lugares que estén siempre en sus cajas y bueno vamos a comenzar uno de los que estuve usando esta semana es blue jeans de versace este perfume lo vieron un montón de veces en mi canal en varios de mis vídeos es un perfume masculino dirigido a lo masculino pero perfectamente unisex es esta botellita que parece una botellita de licor la femenina es en color rojo pero esa yo no la tengo esta es totalmente si bien es versátil yo lo oriento más para los días de calor es muy fresca y bueno la saqué porque quiero empezar también a darle más uso a blue jeans de versace preciosa la botellita y desde la línea económica dentro de lo económico que podemos decir que es versace después estuve usando de baguette la inspiración milán de de only one me encanta ese perfume de dolce gabbana yo todavía no lo tengo pero es uno de mis perfumes que está en mi wish list o mi lista de deseos el original pero este está muy bien logrado hay muy rico perfume de only one de dolce gabbana en la versión de baguette milan bueno estuve también usando benito fernández de benito fernández este perfume frutal bien para estas fechas de calor es riquísimo riquísimo me encantan los perfumes de benito fernández tienen un vídeo en mi canal sobre los perfumes de benito fernández y como ven parece que no los usará pero yo los uso los uso y los uso otro perfume que estuve usando es el no hay tres de ciel que es este el que ya no se hace más la línea entera 1 2 y 3 no se hacen más este es el cítrico el más buscado y bueno yo lo tengo bastante usado no llega a la mitad por lo menos quiero que llegue a la mitad disfrutarlo no va a haber más no hay tres que pena me encanta este perfume muy compacto no entiendo por qué lo han retirado de la línea porque por lo menos dejar uno y cambiarle el nombre no sé pero una maravilla de perfume dejaron la otra línea intacta la común si me equivoco corríjame en los comentarios la de la que parece una nube está intacta pero la nuit la línea nuit la discontinuada así que si encuentran alguna por ahí no duden en hacerse con ella son perfumes muy económicos y muy buenos después tenemos este dance midnight rouge una cosa así no me acuerdo bien el nombre sepan disculpar este es el de yaquil el del 80 mililitros yo lo conseguí en una promoción hace unos cuantos meses estuvo en uno de mis holes lo usé bastante ahí se ve porque porque es un perfume bastante suave es como para hacer un regalo hay también una versión más chica en mililitros esta es la grande y está inspirado en poison girl o de toilette está bastante bien logrado es un perfume para reaplicar si van a reaplicar si van a hacer un regalo piénsenlo si van a hacer una atención pueden si a esa persona le gusta el poison girl bueno le pueden regalar este que van a quedar bien pero bueno caminen para buscar precios también sobre este perfume de los de yaquira porque si lo caminan lo pueden encontrar mucho más económico de la mayoría de las grandes perfumerías y farmacias que lo venden en alguna que otras perfumerías lo van a encontrar más económico también pueden encontrar más económico rock de yaquira otro que estuve usando en la semana el clásico el cítrico el versátil lo estuve usando bastante pero es como que lo quiero seguir usando es un perfume que no hay problema para volverlo a conseguir fresquito muy refrescante este perfume lo aconsejo para las que le gustan los cítricos y los florales suaves lo super aconsejo a rock de yaquira también vienen en los sets aprovechan los sets que vienen para regalar para navidad bueno otro perfume que estuve usando que me gusta mucho este es de mi chanel si ustedes me siguen por instagram yo tengo un temita con mi chanel no en sí con los perfumes pero sí con alguien que dejó un comentario bastante desagradable y desatinado pero eso ya está estoy usando este perfume love me de totalmente frutal creo que es uno de los que más me gusta de la línea pura de mi chanel súper súper frutal tropical y este perfume lo pueden usar tanto adolescentes como niñas puber para arriba tenganlo muy en cuenta las chicas jovencitas las nenas las adolescentes este es un perfume muy rico muy para la edad de ustedes para adelante trae 80 mililitros y no es para nada caro miren qué lindo el sistema de la tapita como para regalar muy bonito muy de early rosita precioso y muy aconsejable dura bastante en la piel de 45 horas muy buen perfume love me de mi chanel otro perfume que estuve usando es coco mademoiselle eau de parfum esta es la versión de 50 mililitros y yo la tengo hace 1500 años y ya estoy usándolo bastante porque tiene sus años no quiero que se eche a perder está menos de la mitad quiero llegar por lo menos abajo creo que esta versión que fue la lanzamiento no la de ahora no tiene la potencia que tiene ahora podría ser que la tenga el coco mademoiselle intense que yo tengo muestras pero lo noto diferente a este para mí la ricura que tiene este es como era es era el miss diorgeri y coco mademoiselle o de parfum es prácticamente el mismo perfume si bien las notas son diferentes pero bueno quiero seguir usando este que los llevé hasta trabajar y me encantó me duró toda la jornada de trabajo volví seguía oliendo a este pero que se me ocurrió hacer hacer un layering con una muestra que yo tenía de la interdit acá está una muestra original la interdit o de toalete a ver ahí enfoca camarilla por ahí más o menos se nota que dice toalete a ver no quiere enfocar hoy no quiere trabajar la cámara bueno o de toalete de la interdit hice un layering con él y salió un perfume espectacular el doble de duradero si están con ganas y tienen estos dos perfumes hagan un layering y va a ser una bomba de alegría porque realmente si este perfume es un chipre moderno que fue el único perfume que le pudo hacer un poco de competencia en el mercado a coco chanel al chanel número 5 esta combinación con el interdit divina bueno estuve también probando y sintiéndolo también versace dylan turquoise que es este frasco precioso que muchas de ustedes ya lo tendrán esta es la muestra original es acá están sus notas mandarina limón 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 ping 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 píper o sea pimienta rosa después tiene jazmín fresia algunas cosas que no entiendo hay tiene higo tiene más bueno tiene bueno tiene clear wood tendría que buscar maderas claras bueno este es un perfume súper para el verano cítrico no lo noto novedoso en lo particular no lo noto novedoso por eso está tan bueno que las muestras y tal vez esta es una muestra original del perfume dirán turquoise de versace el frasco es hermoso a mí el frasco me enamoró a primera vista pero quise probar porque los frascos son muy engañosos y yo dije bueno el dylan blue me gusta y este me encanta el frasquito el dylan blue es el mismo frasco pero en azul oscuro y yo no lo noté novedoso tengo otro estoy probándolo les cuento no me termina de enamorar no fue amor a primero olfato le estoy dando oportunidad para ver si viene o no viene a mi colección porque realmente tener un perfume por el frasco con lo que cuestan realmente no porque no lo noto súper novedoso si es bonito es muy lindo perfume para las chicas que no tienen muchos cítricos en su colección muchos perfumes de verano es muy bonito yo tengo muchos perfumes de verano y saben que mi favorito es dolce gabana light blue clásico y bueno este no va por ese camino pero también es un cítrico bueno otro que estuve terminando es este flower de kenzo poppy bouquet a ver ahí ahí está hace bien poppy bouquet yo se los mostré viene en la botella clásica del kenzo flowers y bueno tiene rosa búlgara es como es bien como dice poppy bouquet es bueno tiene tiene de todo muchas flores gardenia a ver tiene muchas flores el tema es que me termine esta muestra y esta es la segunda que me termino de flower poppy bouquet de kenzo es muy lindo muy lindo pero yo sé que con una muestra con dos muestras yo creo que ya con dos muestras y con lo que uno conoce de los perfumes se puede llegar a dar una idea también lo fui a probar en tienda para las chicas que dicen que con una muestra no puedes probar un perfume yo les quiero decir que hay muchos perfumes que se pueden probar por muestra para eso para algo las regalan a las muestras o las las adquirimos a las muestras por a probar el perfume no cierto entonces a todas esas personas que me dicen que no puedo saber de un perfume porque por una muestra no me puedo guiar les puedo decir que en mi caso particular si me sirve una muestra desde un milímetro está exactamente cuando tiene 0,3 un milímetro coma tres tiene bueno a mí me alcanza de estas llevo dos tengo varias de estas me gusta el perfume lo puedo testear si con una muestra lo puedo testear con dos muestras lo puedo seguir testeando si no tenés experiencia si andate a una perfumería ponete bastante en la piel y todo eso pero cuando ya más o menos tenés la nariz bastante entrenada te puedes dar cuenta y la piel y tu ph y todo si te conoces puedes decir si ese perfume es para vos o no si te gusta si te gusta y no te dura si te gusta y vos esperabas más bueno en mi caso particular vuelvo a repetir yo con una muestra puedo decir si me gusta cuánto dura y demás ya sea en un perfume de diseñador o un perfume de catálogo volviendo a poppy bouquet me encanta el nombre me encanta el perfume pero muy muy efímero se va rápido es un perfume que realmente sería como una inversión en algo que no nos va a rendir no esperemos nada como el kenzo flowers que eso dura la vida ni con un elixir no esto es un perfume para aplicar reaplicar y reaplicar es un perfume suavecito el como les vuelvo a repetir es muy bonito muy bonito pero debería tener un poquito más de potencia y bueno estos han sido algunos de los perfumes que estuve usando y me estoy olvidando de uno que estuvo posteado en mi instagram que este es de gucci que es mémoire de hundo de hundo perdón por la pronunciación este perfume cuando yo lo vi por primera vez me lo que me vino en la memoria la gráfica me acuerdo que estaba en el shopping del abasto y lo primero que veo es en la gráfica de este perfume que se veía el frasquito así y un creo que un fondo era verde de un bosque una cosa así automáticamente recordé las los frascos de colonia antiguos es automático hasta el color verde de la botella no es un color verde actual yo lo veo esto con verde antiguo un verde botella antiguo y con él la etiqueta así en doradito un bellecito me recordó a eso cuando lo fui a oler y me pareció muy suave después le empecé a dar más oportunidades empecé a ver reseñas las notas me seguían atrayendo y más sabiendo que era un perfume de alberto morillas yo dije tengo que ir un día con sin perfume preparada para ir a probar no bueno y me enamoró este perfume este perfume yo sé que lo subí tuve comentarios muy acertados más positivos que negativos es o te gusta o no te gusta es un perfume totalmente unisex muy delicado muy elegante muy sutil es una belleza de perfume para mí es una obra de arte lo digo ahí en mi post lo y realmente tengo mi frasco chiquito de 40 mililitros y lo cuido un montón porque es un perfume que no es para nada económico gucci es caro y es un perfume para sentirte lo porque permanentemente porque es una belleza es una belleza como me queda es una belleza sentirlo desde el atomizador con esa salida espectacular que tiene para nada alcoholosa con calidad acá tenemos calidad en una botella y bueno creo que merece una reseña aparte ya les adelanté demasiado ustedes saben que cuando yo me entusiasmo hablando de un perfume vayan a olerlo siéntalo en su piel y vean la calidad de la composición bueno ahora sí estos fueron los perfumes espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias por ver muchas gracias por suscribirse y gracias por esos comentarios tan cariñosos que recibo todos todos los días gracias a la gente que se está suscribiendo aún con viendo vídeos viejos míos muchísimas gracias me ayudan un montón con su like me ayudan un montón con su suscripción y dándole a la campanita en la opción todas para que se activen los paréntesis al costado de las campanitas que indica que youtube te va a avisar cada vez que yo suba un vídeo nuevo te mando un beso grande y contame tus perfumes de la semana gracias por ver el vídeo y